Bueno, un empate muy trabajado, muy difícil, muy complicado ante un buen Tenerife, pero yo creo que mi equipo no ha dejado nunca de creer y de trabajar y de insistir y en la segunda parte de jugar bien al fútbol. Y creo que no es para nada, para nada, es un resultado injusto. Pues sí, yo creo que sí, pero de merecimiento, o sea, luego conseguirlo y hemos tenido la fortuna de hacerlo y estoy contento porque un trabajo así merece algún premio. Yo creo que hemos conseguido un premio importante, pero yo creo que no hemos dejado ni hasta la última jugada de seguir creyendo en que podíamos ganar aquí en Tenerife. Es evidente que cuando los delanteros meten goles, eso es muy buena noticia para todos, pero yo me quedo con el trabajo de todo el mundo, que no ha dejado una pelota por perdida, que estábamos muertos al final y sí hemos creído y sí hemos arriesgado muchísimo a punto de que el rival no se ajusteciara, pero no ha sido así y hemos empatado y vuelvo a repetir, yo creo que con todo merecimiento. Sí, porque nosotros ya tenemos el equipo totalmente descompensado atrás y bueno, nosotros habíamos hecho todos los cambios súper ofensivos para intentar empatar y luego cuando hemos tenido la fortuna de hacerlo, pues hemos seguido de la misma manera y creo que hemos estado cerca de poder ganar un partido que no hubiese, luego vuelvo a repetir, que no hubiese sido injusto. Pues no, lo sé, la verdad que en la primera hemos estado muy timoratos, gente muy importante nuestra no ha entrado a un juego, no lo hemos sentido cómodo, el rival, yo qué sé, yo creo que en la primera parte, si ponemos a analizar, el Tenerife tampoco tuvo muchas ocasiones claras, pero fue más fuerte que nosotros en las disputas y en la segunda jugada y eso en segunda división es muy importante. En la segunda parte hemos corregido ese tema y sobre todo hemos jugado bastante mejor al fútbol que es lo que yo creo que nosotros sabemos hacer.